En el Centro CEIBA se realiza la atención integral a los animales en condición de vulnerabilidad de Río Negro y con su programa de Bienestar Animal se atiende hoy día aproximadamente 170 de ellos. Desde la Subsecretaría Ambiental tenemos un programa muy especial que se llama Bienestar Animal. Además tenemos el CEIBA que es un albergue municipal donde se realiza la atención integral de la fauna doméstica que está en condición de vulnerabilidad. Además, si se requiere atención inmediata del médico veterinario. En el CEIBA tenemos 146 caninos y 21 felinos en este momento. Desde la Subsecretaría Ambiental se incentiva el programa de esterilizaciones con el fin de evitar la aparición de enfermedades y para que las mascotas tengan una mejor calidad de vida. Esterilizar evita enfermedades y la sobrepoblación de animales en condición de vulnerabilidad. Además, nos ayuda mucho con la calidad de vida de los animalitos. El año pasado realizamos 1.900 esterilizaciones y este año continuamos también promoviendo todo el programa de esterilización. Muy importante que cumplan con los requisitos. Uno de ellos es que sean mayor de edad. Segundo, que estén cisbenizados en el municipio de Río Negro y que no excedan la calificación del C-19. Además, que su mascota tenga mínimo 6 o 8 meses hasta los 8 años. Con estas acciones que son gratuitas en Río Negro, se promueve una tenencia responsable de mascotas y se ejecuta un efectivo control de natalidad de perros y gatos.